Luego de que inicialmente se haya hablado de un posible atentado contra el administrador de empresas, Juan Carlos Quiroga, quien se transportaba con su hijo de tres años y dos escoltas por un sector comercial del barrio Colombia, el comandante Alexander Sánchez descartó este hecho y aseguró que se trató de un hurto. Presentó un hecho en el sector comercial del barrio Colombia, en Barranca Bermeja, en el que resulta impactada la camioneta en la cual se desplazaba el señor Juan Carlos Quiroga con su hijo y dos escoltas. Afortunadamente, al momento de los hechos no fueron afectadas las personas que iban al interior del vehículo. De acuerdo con las labores investigativas de policía judicial y el material probatorio recolectado, se logró establecer que se presentó un hurto a un ciudadano que se encontraba en la entrada de un establecimiento comercial. Inmediatamente se convocó una reunión extraordinaria de seguridad en compañía de la Fiscalía General de la Nación, la Personería Distrital, la Subsecretaría de Seguridad de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, junto con el afectado, en donde se logra establecer y se descarta que se trate de un atentado directo contra el señor Juan Carlos Quiroga. La revisión de los vídeos de las cámaras de seguridad del sector permitió establecer a las autoridades que en el lugar se estaba presentando un hurto en un establecimiento comercial cercano. De acuerdo a lo analizado y a lo observado en las cámaras, se pudo establecer que los delincuentes se movilizaban en motocicleta y al momento de huir al parecer confunden a los escoltas del señor Quiroga con funcionarios de la policía. Momentos en que descienden del vehículo y es allí cuando impactan el vehículo para cubrir su salida. Por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se dispuso de todas las capacidades institucionales para esclarecer en el menor tiempo posible los hechos en materia de investigación para lograr la identificación y captura de los agresores. Este caso continúa en investigación por parte de las autoridades para poder dar con el paradero de los responsables de este hecho. Gracias por ver el video.